Adán Augusto, el predicador de la Reforma Militar de AMLO Pese a que el capricho militar de López Obrador para mantener al ejército en las calles logró avalarse en los 17 congresos estatales, el presidente pidió que se vote en todas las entidades. Por ello, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, continuará como su predicador ahora visitando legislaturas panistas y de oposición. Debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32, de modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17, que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente. Entonces, Adán tiene que continuar recorriendo el país hasta saber y al final ya informamos. Gracias. Gracias.